Bueno, si les contara que llegó el momento de presentar a los magos. Llegó un momento importante. Voy a presentar primero, voy a presentar a las damas primero, como deben ser. Una gran, gran, primera amiga, después maga. Creo que, no sé si no es la única, yo es la única. Perdón, y gran profesora de matemática. ¿En serio? Pero ¿cómo? Ah, mirá. Por Dios. Por favor, un aplauso grande para la maga. ¡Tudi del Bosque, por favor! ¡Tudi, ven! ¡Mira, mira! ¡Mirá, mirá, mirá! ¿Verdad qué felicidad? Muchas gracias. ¡Qué hermoso! Divino. Muchas gracias, ¿cómo están hermosos? Bueno, primero gracias por estar acá con nosotros. Un placer, un placer. Estuve explicando a la gente que la gente va a jugar en la casa. Espectacular. Vamos a jugar en unos minutos con todos en su casa. Hagan la carta, cuatro cartas distintas. Perfecto. Es verdad esto, ¿eh? Sí, claro. Con una aguja cuatro, la divís en cuatro y podés hacer dibujitos, ni siquiera cartas. Perfecto, bien, sirve. Gracias por venir. Un placer. Yo no sabíamos, pero justo se ve que se desepisona en producción, hablaban de magos. Mi profe. Ah, ¿en serio? Mi maestro. Ah, lo puedo presentar entonces. Pero con el que aprendí todo. Por favor. Me veré. Ah, era verdad. Pero escuchame. Me pone un cartel que dice, viene de una gran gira por Las Vegas. ¡Opa! Se me pone los pelos de gallina. Las Vegas, Atlántida y Parque del Plata. Estuvo también dando conferencias a nivel en New York y en otros boliches más. Señores y señores, con nosotros, el mago, Bledo. ¡Bravo! ¡Maestro! ¡Qué placer! ¡Qué placer! ¡Qué placer! ¡Qué placer! ¡Qué placer! ¡Lo amo, maestro! ¡Qué placer! ¡Qué boludo! Todo lo que sé lo aprendí de usted. ¡No! Todo, maestro, todo. No digáis eso. No digáis eso. Para no hablen todavía que no se los ve porque está la gente trabajando. No digáis eso. Lo admiro infinitamente, maestro. Yo también. Demuestre sus dones. ¡No! Estuve bien, ¿no? ¿Qué hago? No, no. No, no, no. No, no, no. Estos no. Porque él es de otro país. Claro, no, no. No son las cuatro de la mañana tampoco. Yo vengo de... Los otros. Vengo de Palma, de Mallorca. Y por eso allá tenemos otros códigos. Bueno, Bledo, gracias por venir primero. No, por supuesto. Es un placer para nosotros. Roberto. Siempre es un placer venir. ¿Cómo Roberto? No se llama Roberto. ¿Cuál es? Maxi. Maxi. Maxi de la Cruz. Va mucho a la tele. Maxi de la Cruz. Te vi en Buenos Aires también. Simifalon, Lormiguero y bueno. Sí, sí. Gracias por venir. A veces me confundo porque son muchos programas. Bueno, muchas gracias. Los que uno debe asistir. Me llamó la atención que se conocen con Sudi. Con Sudi, por supuesto, es la mejor maga del Uruguay. No, no, no. Yo fui su discípula. Por eso me conoce. Vamos, no digas eso que me avergüenzo. No, no, no. No se avergüenze porque es la verdad. Qué lindo. Soy muy humilde. Vosotros sabéis. Sí, qué hacer. Vemos. Con lo que ha hecho. Los trucos que ha hecho usted, creaciones suyas además, ¿no? Son creaciones. Porque mucha gente, muchos magos, cogen internet y de allí sacan los trucos y luego lo hacen al público. Y eso, Bledo y Judy del Bosque jamás lo han hecho. Jamás lo haría. Impresionante. Impresionante. Bueno, interesante. Tengo entendido que no es solo mago usted, ¿no? O sea, también trabaja con el tema mental, con el tema de las energías. ¿Himnosis? Puesto en las energías. Soy mentalista. Soy espiritista. Soy electricista. Hago flores de azúcar. Sí. Calabartería. Sí. No sé lo que es la tabla del otro día. Hago recujado en cuero. También. Militén del Partido Independiente. Sí. Una torrante importante. Maestro, no se olvide de la globología, que usted es espectacular en eso, su fuerte. ¿Se acuerda? Bueno, en tu caso también felicitamos. No, 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 no. Está mirando la gente. No, no, por favor. Pero por favor, escúcheme. Pará, pará. En todo caso, feliciten a él, va. No. Hay que hacer la firma donde va. Acordate, acordate que no es de acá. No, él tiene otros códigos. Tiene otros códigos, claro, por eso. Nosotros le decimos globotelia en Palma de los Altimayos. Ah, globotelia. Globotelia. Con la filatelia. Claro. Bueno, nos gustaría, antes de verla también a Judy, que nos trajo algo de usted, digamos, el maestro, ¿no? Por supuesto, por supuesto que tengo los mejores trucos en globología. Es un arte que yo manejo mucho. Ah, claro. Y voy a hacer el primer truco. Este truco pido que los niños no lo hagan en sus cazas, porque es muy peligroso. Por favor. Sinceramente, no lo hago nunca, pero hoy por ustedes os voy a hacer. Impresionante. Muchas gracias. Es un sido, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Necesito que alguien coja este globo y yo voy a reventar el globo, pero con la fuerza de mi mente. ¡Ah! ¿En serio? ¿Cuál es la mandarina? Es imposible. ¿Cómo es imposible? ¿En qué manera? Que he dicho... Perdón, no me escuché la última frase. Por el idioma, por el idioma. Por el idioma. Entonces, concentraos todos. Sí. Y hacemos un sonido que sirve de mantra. Y hacemos... Hay energías raras. No, se ve que hicimos O medio bajo. Vamos a hacerlo más. Le pido que no se trague eso. No, no, no. Por favor. Le pido que le pido eso. Hagan silencio. Es que el ambiente no está contribuyendo. La vida por un esqueleto. No colaboro. Lo soy yo. Por ustedes. Que están haciendo mucho. Y es el mago Ariel que me manda su maldición. Yo lo sostengo, maestro. Yo lo sostengo. Ahora sí va a salir porque lo sostiene una maga. No un atorrante. ¡Hola! ¡Bravo! 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 ¡Cómo hizo! Impresionante. Impresionante. El poder de la concentración. Con la energía. En realidad, este no lo hice con la mente. Lo hice con el aliento porque estuve comiendo ajo. Sentimos, sentimos, sentimos. Bueno, vamos a otro truquito. Que es decir, que os vas a cagar. Qué raro que diga truquito, ¿no? De risa. Truquito. ¿Cómo es truquito? ¿Qué va a ser, maestro? ¿Qué va a ser? Ahora vamos a hacer solamente. En un movimiento. En un movimiento. ¿Qué es esto? Vamos. Globos. Globos. ¿Qué es esto? Porque mucha gente presta que son los spermatozoides. También. Pero haré un truco, Judy. Sí. Que luego lo podéis usar en tus shows. Yo te lo autorizo. Usted me lo va a enseñar. Sí. Perfecto. Que voy a hacer en un solo movimiento, con estos dos simples globos de morondanga, voy a hacer una paloma. ¡Bravo! No puedo creer. Está buena. Y todos dicen, abracadabra, pata de cabra, pata de cabra, que estos globos se conviertan que estos globos se conviertan en una, en una, en una paloma. Paloma. Miren. ¡Bravo! ¡Ahhh! ¡Déseos! 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 ¡Las puedes llevar! ¿Qué es eso? No sé cómo le da la vergüenza. La paloma, ¿dónde está la vergüenza? La cabecita. La cabeza acá. ¿Pregunto? ¿A qué pregunta? ¡Olé! No sé cómo se la cabeza a usted. Es que no puedo acceder a usted. ¡Qué batelado! ¿Qué quiere hacer? Ahora vamos a hacer... ¡Con este globo! ¡Ay, eso me impresiona! ¡Esa es alumna de él! ¡Con firmadísimo! ¡Con este globo! ¡Me impresiona eso! Simplemente. Voy a hacer un pancho. Y ya está el pancho hecho. Pero este pancho simple lo voy a transformar, aunque no lo puedan creer, en un chorizo. ¡Mire! Ahí está. El chorizo. Pero este simple chorizo, y acá viene lo complejo, lo voy a transformar en un chorizo al vino blanco. ¡Tremendo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! Con receta de cocina te viene. ¡No, no! ¡Un momento! Porque está preparándola. ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis! ¿Chorizo al vino blanco? ¡Sí! ¡Tremendo! ¡La mesa de la puta que te parís! ¡Qué hizo! ¡Qué hizo de puto! ¡Qué divino! ¡Qué hace! No, no, no. Estaba comprobando que fuera el vino blanco. Un asco. Retírese. Hágame el pancho. Bueno. ¡Precioso lo suyo! ¡Hermoso lo suyo! Y ahora terminaré mis rutinas, porque quiero dar... Limpiándome la mesa. Paso a una gran maga... Esta mesa de la vas a tener que tirar. Y la voy a matar. Voy a hacer mi truco por el cual... ¿Por qué es vino de verdad? ¡Hay una capica! ¿Por qué no le ponían alguna bebida atrás? Una baranda. Una baranda vino. Escúcheme, me voy a matar acá. Ahora voy a hacer mi truco, que es una técnica que heredé de los antiguos vaquires de la India. ¡Apa! ¡Eh! De los que aprendí... ¡No lo aguanto más! ¿De quién? De los que aprendí, por ejemplo, a dormir arriba de la cama con clavos. ¡Ah, bien! Uno se agarra cada clavijo para dormir también, le digo que... Total. Aprendí también a sacar la flauta del canasto, soplando la quena. ¿Lo dijo? ¡Eso es al revés! ¡Eso es al serpiente! ¡Eso es al revés! ¡Eso es al serpiente! ¡Eso es al serpiente! ¡Eso es al serpiente y soplaba la canasta! ¡Eso es al serpiente! ¡Yo lo hacía al revés! ¡Yo soplaba la serpiente y salía la flautita! ¡Claro! ¡Por eso ya estamos viendo! ¿Qué más? Bueno, es que este vino uruguayo es... Vino, no sabemos, Chris. Voy a hacer, aunque ustedes no creo que... Perdón, perdón. ¿Y qué más hacía? ¿No hacía también otra técnica? ¿No caminaba sobre las brasas? ¿Caminaba sobre las brasas? ¿Caminé sobre las brasas? ¡Sí! Perdón, perdón, no, pero ahora lo tomamos por la chacota. Es el último... En el último show lo hizo en vivo, lo transmitieron para la televisión y caminó entre una cuadra caminando arriba de las brasas. Sí. ¿Y cómo terminó? En el casmo. Quemadura de tercer grado. Tercer y cuarto grado. Hace seis meses... Hace seis meses que me reconstruyeron... Todo hasta aquí. El coraje le tienen que reconstruir. Bueno, bueno, haré... Aunque ustedes no lo puedan creer, en la televisión uruguaya nunca se vio. Haré levitar a una persona. ¡No! No puedo creer esto. Es mucho, es mucho. No puedo creer. Es mucho levitar a alguien. Sí, señor. Bueno, ¿a quién? ¿A quién? A ver... A ver... A ti, Maxi. ¡Oh! A ti. A ti mismo, para que vean que esto no es mentira, porque si hago levitar a Diego con un soplido, ya lo supo. Claro, claro, claro. Bueno, ¿quién tengo que hacer? Me tengo que... Me acuesto, me tengo que acostarme. Tienes que acostarte en el piso. En el piso. En el piso. Vamos. Guarda el vino, ¿eh? Vamos, que tú puedes. Guarda el vino. Hazte cuenta que estás en el boliche que fuiste el sábado a las seis de la mañana. Entonces, haré levitar. En esta parte vamos a tirar humo, pero como no hay máquina de humo, prendan un cigarro, prendan un cigarro. Yo le soplo, le soplo el humo. La levitación es un arte que precisa... ¡Mucha concentración! Atento. Solo le ayudo. Ayúdeme. Le doy energía buena. Ayúdeme. ¡Hábala al aire! ¡Levántate! 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 ¡No tiene nada! ¡El pelo que tiene! Se hizo lo permanente, maestro. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¿Cómo hizo, maestro? ¡Lo logré! Y además logré que se vaya definitivamente. No lo voy a traer más. Ahí está. Ahora, la cuerda me tiró el culo. Gracias. Esos son los gustos. ¡No! ¡Maestro! ¡Lo mató! ¡Falló el utilero de mierda siempre! ¡Vamos! ¡A ti! ¡Estás bien! ¡Despedido! ¡Estás bien! ¿No te has hecho nada? No te han hecho nada ahí arriba. Pegué acá en el borde de acá, pegué justo ahí. La nariz se tiene que hacer. Pero usted no me fafó nada. No me fafó nada. No me fafó. ¡Aplausos! ¡Aplausos, maestro! ¡Para servirle siempre! ¡Estamos al aire! Gracias por todo lo que me ha enseñado. Estoy ansioso por ver tus trucos. Encantada. Lo que pasa es que al lado suyo no tengo nada que hacer, imagínese. No, cómo no, cómo no. Me da un poco de vergüenza. El discípulo supera al maestro. Vergüenza ajena me da. Sí, bueno. Bueno, gracias, maestro. A mí también. A propia. Gracias. Muchas gracias. ¡Un aplauso grande para usted! ¡Aplausos, maestro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! Así puedo de repente corregir algún truco del mundo y algo que salga. Claro, a mí me serviría, sí. Si no, aparte le puedo preguntar más cosas por la magia a él o algo solamente. Me encanta. Bueno, te pido mis disculpas por esto. No, por favor. ¿Hay carnetas o no? Sacá eso. Lo voy a reventar, sí. Sacá eso. Me dio divina como era vino riquísimo. La maga borracha voy a pagar. Bueno, ¿qué necesitas acá? Nada, acá sacar todo y dejar una mesita, una, no más. Vamos a dejar la mesita. Esta vamos a dejar. Vamos a meter una limpieza. Sacamos esto. No había alfileres, parecía, pero no había. No, dejamos esta nada más. Estás llevando el vino también. Lo primero que agarraste fue el vino. Te llevaron el vino. Lo primero que agarraron. Bueno, esta la llevamos. Precioso, llevamos esto. Perfecto. Y dejamos esta acá. Acá tenés más vino si querés. Mire, avísame si ahí te gustó. ¿Por qué lo hicieron con algo? La baranda vino no tiene desperdicio. Acá te gustó, dire.